La multa de este momento, ¿en cuánto está? Dos 127 dólares. La idea aquí no es multar a las personas, sino la idea más bien es de dar un servicio de transporte público. Ahora, ¿qué sucede? Sí, totalmente de acuerdo, es un valor altísimo. El señor alcalde Pedro Palacios ha solicitado, estamos presentando ya en el Consejo Cantonal, un proyecto que se llama Pronto Pago. Con el Pronto Pago, si un ciudadano es sancionado, si tú cancelas dentro de los 10 días, puedes pagar el 10% del valor total de la multa. Si pagas dentro de los 20 días, podrás pagar el 50% y si pasas de los 20 días, por supuesto que ya sería el 100%. Necesitamos realmente hacer la cultura de pago. Claro, no todas las personas son buenos ciudadanos, que hacemos las cosas bien, que pagamos los valores. Hay ciudadanos que no lo pagan y lamentablemente por esos pocos ciudadanos se dan estos casos. Pero realmente sí hay otros casos, en cambio, que el ciudadano no, por distracción, no marcó bien la tarjeta, se subió corriendo, se subió deprisa. Y realmente tenemos como sociedad, como administración pública, que siempre velar y trabajar para los ciudadanos en el mejor sentido. Por el momento no hay este proyecto. Por el momento, si usted se sube al tranvía sin validar el pasaje o sin pagar el pasaje, la multa es de 127 dólares. Si el consejo cantonal le ve con buenos ojos y los concejales piensan en el sentido de la sociedad. Entonces, si damos una alternativa al ciudadano de un pronto pago, entonces la ciudadanía que lamentablemente no pagó su ticket y que fue sancionada, va a poder justamente acceder al pronto pago. Entonces, pensamos que es la solución más idónea. En menos de un año y medio hemos logrado obtener más del 40% ya de ingresos. Vemos que en el 2021 el tranvía gastó 4 millones de dólares en cifras reales, 3 millones 976 mil dólares. Pero hablemos en cifras redondas, 4 millones de dólares, de los cuales ingresaron 1 millón 400 y el déficit presupuestario fueron 2 millones 600. En la actualidad, en el 2022, hemos duplicado los ingresos, Jorge. Y vamos, está presupuestado 2 millones 300 mil dólares de ingresos en este 2022, pero vamos a superar esa cifra. Posiblemente llegamos a los 2 millones y medio. De operación como tal, nosotros llegamos a 5 millones de dólares. Ese es 5 millones 500. Ese es el costo, el flat. Operación flat, 5 millones y medio, de los cuales 2 millones y medio van a ingresar en el 2022. ¿Cuánto más o menos le cuesta el mantenimiento? Ya, los repuestos en este momento están en 2 millones 700 mil dólares. Recordemos que los repuestos para mantenimiento no es que se compren todos los años, no, no. Son paquetes que duran 3 años, que duran 2 años. Operación más mantenimiento sale como 8 millones 200 mil dólares, ¿no? Así es. Ok. ¿Cuánto queda el subsidio? El subsidio va a quedar justamente de 5 millones de dólares, la cifra que tú estás sacando en este momento. Recordemos que fueron 91 millones originalmente que costó este endeudamiento para la ciudad, los cuales el gobierno asumió 41 millones y quedó 50 millones de deuda para la ciudad. El municipio de Cuenca ya está cancelado, ya ha cancelado alrededor de 12 millones y medio, un poco más. Está un saldo de 36 millones, los cuales en las últimas conversaciones que tuvimos con el Ministerio de Finanzas ofrecieron justamente cubrir la cuota de este mes de julio, pero fue debitada el valor y estamos a la espera que nos hagan el reembolso. Entonces, ahorita no existe la compatibilidad. Mucha gente dice, no, sí, sí existe. Puede haber un tercero, que el tercero coja las dos tarjetas y migre a un solo fideicomiso y después ese fideicomiso reparte. Claro que tecnológicamente es posible, pero Jorge, hablemos de la conveniencia de la ciudad, de la conveniencia de la parte pública, no de la parte privada. Si lo hacemos así, seríamos absorbidos directamente, inmediatamente por el sistema de la cámara. Eso sería, eso sería realmente el acabose para el sistema también. Estamos trabajando para conformar la empresa pública de movilidad integrada eléctrica. ¿Qué significa esto? Poder tener el tranvía, que es un sistema eléctrico, las alimentadoras serían buses eléctricos, ¿sí? Y un accesorio que sería la bici eléctrica, que sería un accesorio del sistema de movilidad integrada eléctrica. Eso es fundamental para la ciudad. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener lo que estamos hablando en este momento, tener la sostenibilidad económica del sistema. Gracias.